Ríate puñal No wey, te acuerdas del vato que te saco la piscina men Cállate los c... Cállate los c... ¿Por qué? ¿Cuál de todas? Un vato wey que quería que cantara El de vato No se me concedería Pues que hacía ¿Qué te digo? No me dispara si tienes huevo Mira, mira, mira No me dejo canta wey Oh, te arribaste Te pasaste Te pasaste Y luego me mandaron a mí a cobrar No, yo no quiero ir a cobrar Le dije wey, el p... manager pedo Ah, no, no En paz descanse En paz descanse, señora En paz descanse, Checolín En paz descanse, wey Vete a cobrar